Gracias, me da mucho gusto estar en esta reunión, es la primera vez que estoy con ustedes y me dio mucho gusto cuando encontré el enlace de estar en comunicación con gente, pues, paisanos que hablan de zapoteco y trabajen con ello. Antes que nada me presento, mi nombre es Rubén García, originario de la comunidad de Santa Catarina, Yahuío. Yo nací ahí, pero ahorita actualmente radico en la Ciudad de México. He tenido, tengo proyectos sobre cómo siempre piensa uno, cuando uno está lejos de tu hogar, de la casa, de la familia, de tu pueblo, siempre piensas en cómo ayudar a preservar esa lengua. He tenido proyectos aquí en la Ciudad de México, familiares, amigos que quieren aprender el zapoteco y he tenido la oportunidad de enseñarles, hablar palabras, escribir, traducirles algunas frases, cuentos inclusive. Y tengo un proyecto en clase en línea en zapoteco, en unas 20, 25 personas. Y da gusto que personas que no tengan nada que ver con el zapoteco tengan esa iniciativa de aprender, ¿verdad? Y actualmente tenemos, yo tengo dos proyectos en mente para aventarme, de grabar quizás noticias en zapoteco, ir a la comunidad, hacer entrevistas, exponer en zapoteco las tradiciones, las raíces de la gente que vive allá en nuestra sierra y exponerlo. Hace años puse el proyecto en el INPEC, actualmente es, pero a veces no se abren las puertas, ¿verdad? Para desarrollar, para que no se pierdan nuestras tradiciones, usos y costumbres. Pero sigo manteniendo este proyecto de ir a las comunidades, escribir las historias tanto en español o en zapoteco para tener un registro al respecto. Y qué bueno que encuentro estos foros. No sé si ustedes que tienen más experiencia, poder hacer un bloque, un proyecto y presentarlo al gobierno. Porque el zapoteco es muy bonito. Aprenderlo en casa, en la familia, pero también a veces llevarlo a las aulas. Eso es muy bueno. Yo lo aprendí desde niño a leer y a escribir el zapoteco en la escuela. Gracias a Dios tengo ese privilegio. Ahorita que uno está en la Ciudad de México, trato de fomentarlo, compartirlo con la gente que quiera aprenderlo y con mucho gusto lo hacemos. Y cuando encontré este foro, me dio gusto. Es la primera vez que estoy aquí con ustedes y lo seguiré haciendo. Quizás en el futuro plantear proyectos que puedan llegar a las personas. No solamente, soy de la idea, no solamente hacer spots, sino tener una clase de aprendizaje. Que quiera uno, no hay mucha gente que quisiera aprenderlo. Por internet también. Tener una página donde la gente pueda accesar, aprender, tener videos, tener programas. Así que puedan, cuando uno no está en línea, pueda la gente aprender en ello. Quizás en el INPI, yo en las televisoras culturales, por ejemplo en Oaxaca, la Corte B, que nos dieron un espacio para lenguas indígenas, exponer ideas, exponer la lectura, la escritura, cosas que puedan atraer a la gente. Y yo soy de la que se puede salvar todo esto. Es mi punto de vista. Muchas gracias Rubén, gracias por tu comentario, por su participación. Pues quiero que ahora retomemos algunos comentarios que hay en YouTube. Tenemos bastantes. Y bueno, vamos a comentarlos poco a poco. Y bueno, retomando con Daniel Valencia, él dice, Daniel Valencia dice, yo vivo en los Estados Unidos y no se mira un chino, un hindú, árabe, coreano, hispano, hablante, etc. Tener ninguna pena de hablar sus idiomas. No importa quién está cerca, que no entienda sin pena o vergüenza. Brian Velasco dice, ¿cómo sería nuestro papel a la generación a la que ya no nos transmitieron la lengua nuestros padres? Si quieres, respondemos a esa pregunta, ¿no? Sí, bueno, pues tratar de, si nuestros padres aún son hablantes, también tratar de aprender con ellos, ¿no? Bueno, tengo algunos amigos, compañeros también, que están como obligando a sus papás a que les enseñen la lengua. Y ellos con las habilidades que tienen o han adquirido para aprender otras lenguas o que han visto en otros lugares, están ya sea haciendo como listas de vocabularios, como les decía, tengo un amigo que ha llenado su casa de todas las frases relacionadas con la cocina o ha pegado el nombre de los objetos en cada lugar. Y justo porque esa es como que la única manera en la que él se puede obligar para volver a aprender la lengua, ¿no? Entonces, voy a conectar rápidamente mi máquina antes de que se me muera. Pero creo que ustedes, los no hablantes, pueden hacer muchas, muchas cosas. Es como nosotros que queremos aprender inglés o español, ¿no? O otra lengua, nos acercamos y empezamos a hacerlo. Alguien por aquí decía que si no nos hemos acercado a Duolingo para enseñar la lengua zapoteca. Bueno, tenemos varias variedades de zapoteco, pero también necesitamos a gente que esté estudiando programación, a gente que esté inmersa en todas estas ingenierías de software lingüístico para que también nos ayuden, ¿no? O sea, lo que yo decía es, tenemos que apoyarnos y unirnos entre todos. Y si alguien del foro también es una persona que puede hacer eso, y bueno, nosotros como encantados también de unirnos y tratar de hacer eso posible, ¿no? Gracias, Tana. Y continuando con comentarios en YouTube, pues retomamos también a Daniel Valencia. Él dice, ¿por qué solo nosotros, los indígenas, debemos de ocultar nuestras lenguas? Si estábamos aquí antes que cualquier otro idioma extranjero, gente originaria, tener vergüenza en su propio continente es inconcebible. También Daniel Valencia dice, visto aquí en los Estados Unidos, un grupo, grupos indígenas nacidos en Estados Unidos, de padres indígenas de México o Guatemala, los hijos hablan 100% el idioma indígena e inglés, pero perdiendo el español. Y bueno, también Ron Maider dice, gracias por una conversación perspicaz y alentadora. Nuestra lengua vive, dice, sin duda es un trabajo comunitario. Está en nuestras manos preservar nuestra lengua materna. La música, por nuestra parte, es una gran aliada para motivar a nuestros niños a través de cantos. Y Daniel Valencia también comenta, Inali y sil.mex.org tienen cientos de recursos y materiales en idioma indígena de México. Juan Torija, saludos. Xochitl Jerónimo pregunta, ¿cómo la discriminación ha contribuido con la pérdida y cómo aprovechar a los aún hablantes para el resurgimiento del zapoteco? Lo dejaría ahí, Ana, adelante. Bueno, o sea, justamente lo que decíamos en la presentación, que estos castigos que recibieron los papás y después como la discriminación que también nuestros padres y también nosotros mismos hemos recibido, ya sea por nuestro acento en español, por no hablar un buen español, son como cosas que también permean no solo como a la persona, sino también como a la transmisión, ¿no? Y por eso es también que nuestros padres decidieron ya no quizá enseñarnos la lengua. Y con las personas que aún tenemos como hablantes, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Y desde la lingüística plantean la documentación lingüística, ¿no? Y la documentación lingüística consiste en tratar de documentar todos los repertorios en donde se utiliza la lengua. Y desde ahí estudiar su gramática, la fonética, la fonología, el orden de palabras, de lo cual se encarga la sintaxis, los significados que puede tener la palabra desde la semántica, los usos pragmáticos de qué tratamos de decir nosotros los hablantes cuando quizá alzamos la voz o cuando utilizamos ciertas partículas en nuestra lengua. Entonces, la documentación de una lengua da para varias cosas, ¿no? Desde crear, convertir este tipo de material a un material quizá pedagógico, también se pueden hacer o derivar materiales con estas personas. Y, bueno, afortunadamente ahora hay como que manuales, ¿no? Cómo documentar una lengua de unos compañeros en Querétaro. Hicieron como un manualito de cómo nosotros hacer o documentar nosotros mismos nuestra lengua. Hay otros materiales disponibles en línea. Les voy a dejar mi correo aquí en el chat box, en el mensajero. Y ahí podemos, les puedo, si ustedes me escriben, les puedo hacer como llegar ese tipo de cosas. Como cuáles son las cosas como técnicas que debemos de tener listas si queremos documentar. Y también qué podemos hacer con estos materiales una vez que hayamos documentado, ¿no? Y, bueno, siempre esto hacerlo con el respeto a los hablantes. Siempre también pedirles permiso de hacer esto. Y también para qué lo queremos, ¿no? Para qué queremos estos materiales y para quién.